En llegada, en llegada al área de la manifestación de Aguada presente, de Cagua presente, por aquí la compañera, por acá. En llegada, en llegada al área de la manifestación de Aguada presente, de Cagua 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 presente. En llegada, en llegada al área de la manifestación de Aguada presente, de Cagua 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 presente. En llegada, en llegada al área de la manifestación de Aguada presente, de Cagua presente, de Cagua presente, de Cagua presente, de Cagua presente. En llegada, en llegada al área de la manifestación de Aguada presente, de Cagua 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 presente. Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué va a poner el auto en el caso? ¡No es que quede la fe en el caso que quede la reina con este caso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!